Bienvenidos al episodio número uno de Lanix News. Yo soy Manuel Nieto y yo soy David Ramírez y hoy hablaremos de cuatro noticias que serán tendencia en el 2019. Empecemos platicando de la primera muy interesante y es que Microsoft anunció que se retira el soporte para Microsoft Mobile el 20 de marzo del 2020. Ese es el último día que va a ser el soporte oficial de Microsoft Mobile. Es uno de los tres sistemas operativos que se estaban utilizando en los celulares, en los smartphones. Era uno de los tres principales, aunque nunca llegó a tener más de 5% de participación, pues competía con Android y con iOS. Eso quiere decir que todos los usuarios que tengan Windows Mobile tienen que empezar a migrarse. Pues esa sería la recomendación porque al dejar de actualizarse podría llegarles alguna infección, algún virus o algo que pues bueno que les deje de funcionar y al mismo tiempo ya no van a ver, ya no se van a publicar aplicaciones adicionales para ese sistema operativo. Bueno, por otro lado Hangouts acaba. ¿Hangouts acaba? Google anunció que Hangouts acaba. En el 2019 van a hacer una migración a solamente Chat y Meet, aunque ellos ya tienen otras aplicaciones que es Allo y Meet. Entonces, pues se acaba, ¿no? Bueno, igual tienen tres sabores de aplicaciones para, digamos, comunicarnos a través de lo que serían sus redes sociales. De acuerdo, y en el 2020 ya no tenemos más Hangouts, solamente vamos a autorizar Allo y Meet. Otra nota bien interesante y es porque es aquí de Colombia, es que Amazon desde el 2017 tiene una inversión importante en donde está armando una infraestructura para data centers aquí en Colombia. Pero en el 2018 también anunció que va a abrir operaciones y puestos de trabajo aquí en Bogotá, en el Centro Empresarial Conecta y van a ser 600 puestos de trabajo. ¿Esto será soporte? Sí, va a ser soporte, va a ser investigación y los 600 puestos de trabajo incluyen personas que van a dar soporte a nivel América Latina las 24 horas del día en tres idiomas. Por otro lado, Uber anunció una nueva división de patinetas y bicicletas eléctricas. Aunque desde el 2018 había comprado una empresa que se llama Jump Jump, que aún sigue trabajando como Jump Jump, pero es propiedad de Uber, ahora lo hacen para mejorar la movilidad. En Bogotá obviamente tenemos un caos en movilidad. ¿De qué se trata? Patinetas y bicicletas eléctricas y van a tener varios puntos de recarga. Ok, ¿y eso va a estar entonces operando acá en Bogotá? Va a estar operando acá en Bogotá, anunció Uber. ¿Cuándo? No han dicho la fecha, pero desde el 2018 ya compró la empresa que se llama Jump Jump. Pues de hecho hay varias empresas que ya están en esa propuesta alternativa de movilidad, que también lo interesante es de que es una alternativa pues libre de emisión de gases, ecológica por llamar de alguna forma. De acuerdo, y además rápida. Sí, rápida considerando la situación del tráfico en Bogotá. Bueno, y Lanix. Lanix hizo dos anuncios muy importantes con motivo del CES, del show este en Las Vegas a principio de año y uno de ellos es el Lanix Smart Hub y el segundo es una laptop que se llama Lanix Neuron Cube. Te platico del Smart Hub. El Smart Hub de Lanix es una propuesta que viene para suplir o para hacer un Smart Home o un router de Smart Home para el internet de las cosas o IoT como le llaman en inglés y también es un router Wi-Fi. La propuesta de Lanix es que venga en un kit, es decir, el hub y varios dispositivos inteligentes pues para que le saques el máximo provecho. De acuerdo. En la parte del router Wi-Fi, varias características muy interesantes. Uno, tiene largo alcance, entonces te va a servir para que tengas mucho mejor cobertura en tu hogar de la red Wi-Fi. Mejor rango. Mejor rango, pero hay dos cosas también que se incluyen. Uno, control parental, para que puedas hacer múltiples cosas. Uno, delimitar, digamos, el riesgo que podría correr el menor de edad del hogar para que, digamos, que lo limites a ciertas, a navegar a ciertas aplicaciones y ciertas páginas web. Segundo, horario, ¿no? Para que no esté navegando el internet y no haya exceso de consumo de internet en el hogar. Haya mayor interacción en el hogar. Uno a uno. Y otra propuesta de seguridad que tiene que ver con la revisión en tiempo real de todo el tráfico para evitar troyanos, virus y cualquier cosa que pueda afectar tus dispositivos en el hogar. Está claro que lo podemos hacer por dispositivos, ¿no? Uno a uno. O sea, no tiene que ser toda la red, sino por dispositivos. Así es. Pero eso no es todo. También incluye características muy interesantes que podríamos definirlas como un media box, porque puedes instalar aplicaciones como, por ejemplo, Netflix, YouTube, para que puedas disfrutar contenido en línea y también va a tener precargados, por ejemplo, la opción de shows de televisión o incluso películas. Entonces es un media box, es un router Wi-Fi supremamente inteligente de largo alcance y es un router de IoT. Y completando el kit de herramientas tenemos una cámara que tiene retorno, o sea, tienes un micrófono y tienes un altavoz donde puedes escuchar qué está pasando en la casa. Dos, un multisensor. Tres, un sensor de puerta o de ventana y un switch inteligente. Todo esto para la primera mitad del 2019. La Lanning Neuron Q viene para el último trimestre del 2019 y es una propuesta en donde básicamente es una laptop que es muy ligera, menos de un kilogramo, pero que tiene dos valores muy interesantes. Una propuesta supremamente interesante porque siempre va a estar conectada, va a tener conexión permanente del internet. ¿Cómo? Con un modem 4G, LT y segundo. La intención es lograr 24 horas de operación continua. En batería. En batería. O sea, autonomía de 24 horas en una computadora. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, hemos desarrollado durante años celulares y lo que vamos a hacer es que con lo que hemos aprendido y basado en arquitectura ARM, vamos a elaborar una laptop y le vamos a poner el sistema operativo Windows 10 que está, bueno, que está dedicado para ARM. Pues esto fue todo por el primer episodio de Lanix News. Esperemos sus comentarios, o estamos a la espera de sus comentarios acá en la cajita para ver cómo les pareció este primer episodio. Denle like, activen la campanita, síganos en nuestras redes sociales y hablamos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.